Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del Mortal Kombat New Era. Esta vez vamos a jugar con lo que es Sonya Blade Ultimate Mortal Kombat 3. No olviden darle like al video si les gusta, y suscribirse a mi canal, y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video que vaya subiendo. Bueno, para los que me han pedido como ver la lista de movimientos, nada más le dan Start, y le dan a puño bajo, y ya van a ver lo que es la lista de movimientos. Y con bloqueo y run, y correr, van viendo lo que son toda la lista. Y para los que me están pidiendo los combos, por ejemplo aquí, como estoy jugando con Sonya Blade, se los voy a decidir a continuación. Y el combo 1 que voy a estar haciendo va a ser, que es, salto hacia adelante, cuadro, luego, o sea, puño alto, luego patada alta, patada alta, puño alto, puño alto, y arriba puño bajo. Al estar en el aire, le damos Salta, adelante, y casi al caer, le damos Patada Alta, luego le damos Abajo, Puño Bajo, más bloqueo. Después le damos Adelante, Correr, y le damos Atrás, Patada Baja. Ahora el combo número 2 es, Salta hacia adelante, Puño Alto, luego Patada Alta, luego Puño Alto, Puño Alto, Bloqueo, Patada Baja, Patada Alta, y al estar en el aire, le damos Rápidamente, Abajo, más Puño Bajo, más bloqueo. Y después le damos Adelante, Correr, y le damos Atrás, Patada Baja. Bueno, esos son los dos combos que vamos a estar haciendo, y vamos a ver si ahora los aplicamos. Vamos a ver, y no me salió. Bueno, ya, ya iba a perder toda la sangre. Por cierto, bajan algo de sangre esas dos combinaciones que les acabo de enseñar. Y no me salió otra vez, rayos. Ahora sí. Bien, completa. Y bueno, al siguiente le hacemos un movimiento final. Bueno, ahora vamos contra Balrog, de Street Fighter. ¿Ah sí? Toma pues. Y no me salió completo. Bueno, vamos a intentarle hacer el otro. Bien. Es el comienzo, pero faltaba nada más un golpe. Bien, completito. Y le había dado el agarre y a lo mejor lo agarra. Bien. Este Fatality es el que tiene en el Mortal Kombat 1. Por cierto, aquí lo mejoraron. Y les quedó muy bien, la verdad. Bueno, ahora vamos contra... Monoco. Parece la muñeca diapólica. Tiene los poderes de Goro. Bien. Creo que a esta no puedo agarrarlo con el poder de la patada. A ver, vamos a ver. No, no se puede. Está muy grandota. Ah, ¿por qué se la hacía? Otra vez. Y me aplastó. Rayos. Creo que me ganó. Bien. Le alcancé a ganar al último. Lo malo que tienen en los personajes es que al último no les puede hacer ningún Fatality. Bien, vamos bien. Fácil. Los invito a seguir el canal de mi hermano. Él tiene un canal en Facebook. Y sube streams de Call of Duty Mobile. Hace torneos. Y además también hace streams de varios juegos. Se los recomiendo muchísimo. El link se los voy a dejar en la descripción. Y ya no me están saliendo las combinaciones. Y ya no me están saliendo las combinaciones. Y ya no me están saliendo las combinaciones. A ver, segundo round. A ver cómo. Ah, bien. Buen combo. Ah, es que me faltó tirarle la patadita esa. Y ahora no me salió, me confundí del botón. Ah, me confundí. Bien, ahí está. Friendship. Sexuality. Está censurado, está censurado. Qué mal, ¿verdad? Pero... No, está muy bien que esté censurado, si no, me emocionan de más. Y no me salió otra vez la combinación. Bien. ¿Kabrak? ¿Kabrak? Qué nombre tan raro le pusieron a un barraca. Ahí estamos, me alcanzo a salir al final. Oh, tómala. De los mejores Fatalities que tiene Sonia. Bueno, todos son tan buenos, pero ese está chido. Bueno, ahora vamos con... Contra Rain. A ver, ¿qué tal a ver? Uh, completí. Pensé que me iba a salir completa la combinación. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, eso te iba a hacer yo. No saltes. Bien, es muy efectivo esa... Esas pataditas son efectivas cuando te saltan. Cuando no, sí, me agarran. Me agarran descubierto, si no. Bien, completito el combo. Vamos a aventarlo al ácido. Perfecto. Es lo que tiene este personaje de Sonia que... Si metes todas las combinaciones... Como baja bien mucha sangre... La verdad ni te duran los personajes. Bueno, cuando les atinas, por ejemplo, no me salió. Es con Liu Kang de Mortal Kombat 1. Ah, porque cuando ellos me hacen un percutín me lo ganan. Y cuando yo se los hago, no. ¡Yiii! Qué fiador. Ah, ya no. Al final le gané. Casi me gana. Quéita sangre me quedaba. Bien, aunque sea cortita. Una combinación. Le voy a hacer el de Mortal Kombat 1 y para el otro le hago... Otro fatality. Diferente. Si les está gustando el video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video que vaya subiendo. Vamos con Jax. ¿Sabes? Se pone bien... Ah, me estoy confundiendo de... Vea otra vez. Y así le gané. Ah, no, también no le gano. Mucha combinación fallé. Ah, perdón. Me puso una... Ah, perdón. Me puso una chaca lisa. No, tenía un problema con el control, pero... Ya. Ya logré... Logré acomodarlo. DY 당gando. Ah! Estos bajaron un buen de sangre, ahí. Me alcanzo a ganar. Oh, me atino los dos... Los dos pasocasos. Pues parecen un pasocasos. jeje. Bueno, me apendejé un buen, espero que yo no me apendeje así. Y se pasó, y esto se paga, jajaja, y negativo. Se pone algo difícil lo que es Jax, oh y más con ese golpe que... Y no lo avientes, si lo aventó, ah, pero no me tiró, bien, alcancé a ganar. Bien, te perdiste, es una comisión cortita, ya que se está poniendo rebelde, ahora sí completa, completito, adiós. Estamos, esta es la otra combinación que les decía, digo, la otra combinación, la otra fatality. Y perfecto para que se le quite por haberme ganado. Pienso que está en fácil. Vamos contra Rain, a ver qué tal se pone. Ah, sí, te quedas cubierto, es lo que hace la computadora, agarrarte ahí. Y no alcancé. Sí, están poniendo rebeldes los personajes estos. Parece que esos tienen un poquito más de dificultad. Bien, para que se le quite. Y síguele, este otro. Bien, vamos a ver si me sale el animality. Si me da chance. A ver. Vamos a ver primero. Vamos a ver cómo se hace primero el animality. Ok, a ver si me sale. Si, no salió. No sé por qué. A lo mejor la distancia. Bien. Bien. Vamos contra Cheng Sung. A ver, seguro se va a transformar en... En ya sabes quién, en Jiaqi-chan. Te agachas. Ah, rayos. Pones más... Más dificultad estos. Bien. va a andar saltando, bueno yo me la paso saltando tambien, ah que bien, a gusto, doble uppercut bien atinadito por cierto y no se que quise hacer, pero me gano esta no se la fio, si es un poco mas complicado el personaje es sencillito, para bajarle sangre saltele pues, salte y salte bien vamos a tratar de hacerse lo mas cerca no salio bueno aqui vamos a intentar hacer mejor otros movimientos bueno si les esta gustando el video no olviden darle un me gusta y suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan de ningun video que vaya subiendo ah, creo que ya me gano bien, hizo su saltito y con eso le alcance a ganar ah si goro ah, tu otra vez, no, pues ya no te salto, pero si le salto es lo que tiene, salto para atras y meto sus bolitas adios adios completita papá ah, me falta hacer esto la patadita esa oh bien para que se le quite un solo babality los invito tambien a seguir a mi hermano en su canal de facebook hace streams en vivo de call of duty mobile y de otros juegos ademas de que hace torneos de ese mismo de call of duty en la descripcion les voy a estar dejando el link para que lo sigan te lo recomiendo bien mucho ah, me quito todo este se va a poner mas rebelde ah, por que iiii creo que adios si, adios se puso bravo motaro a parte de que se me olvidó el movimiento clave para derrotarlo ni me acordaba por cierto, ese es el déjate creer nota uno eso bueno, ya le gané un round ahora vamos a ver el siguiente como nos va bien deja de saltar ah, no me alcanzo a cubrir eso que ya me gano ah, rayos lo que tiene motaro que esta dificilito ah, me alcanzo a pegar con la bola bien tengo el agresor hay que aprovecharlo ah, ya que horas hizo eso no, me alcanzo a ganar eso que ah, merci ah, de todos me gano bueno, la tercera es la vencida ah, es que ese motaro si esta esta complicado hey, por que si iiii, otra vez se esta poniendo bien bravo iiii, me hizo percusi pienso bien, todo se la canse a ganar al final no desaparezcas ah, no le dio vente, vente papá jaja, se burlo porque le di una patada para abajo bien bien, entonces le gane ah, por que lo reviví ah, si es cierto entonces hay que hacerle los dos no, no me salio me salio el fatality ahora vamos contra unaka a ver que tal nos va que este se traga todas las combinaciones vamos a agarrarlo ah, no se deja agarrar bien, no esta tan complicado si, no vamos a hacer la combinación completa y no vamos a hacer la combinación completa pero no vamos a hacer la otra esa, esa es mas efectiva contra ellos ahi esta el peso muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno ahora vamos contra Shao Kahn a ver si este no nos gana también bien oh, por que y no alcanzo a darle el golpe quieto bien no se ni como lo hice pero bueno ah, por que me lo quita bien, en serio aproveche porque se rio ah, se enojo bien quieto, quieto, quieto bien tú sigues riendo de mi no hay problema no hay problema bien completita oh muy bueno fatality fatality agencia es muy efectiva esa combinación contra ellos mientras no la falle adios hasta que des que me voy a dejar pegar ahí a ver, a ver si le alcanza a ganar sin perder y se puso la defensa de fuego ah, pero se le quitó y se lo tragaste todito casi si lo siento Blaze pero adios bueno amigos eso es todo eso es todo por el día de hoy si les gusto el video no olviden darle like bueno amigos eso es todo eso es todo por el día de hoy si les gusto el video no olviden darle like y suscribirse a mi canal y darle a la campanita para que no se pierdan de los videos que vaya subiendo bueno nos vemos hasta el próximo video hasta pronto y y y